El porcentaje trimestral más bajo de los últimos tres años registró el número de imputados condenados en la región metropolitana. Así lo confirman un estudio elaborado por el Ministerio Público que registra un descenso en un 9,7% de las sentencias condenatorias. Carlos Fernández nos trae el informe. Han pasado 12 años desde que se inició la reforma procesal penal en nuestro país y de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, el porcentaje de personas que son condenadas luego de que la Fiscalía lo formaliza por la comisión de un delito, se encuentra en uno de los puntos más bajos del último tiempo. Hoy día tenemos una incoherencia en la forma que estamos abordando las políticas públicas. Por un lado hablamos de la mano dura, pero por otro lado, muy por el contrario, generamos políticas que son excesivamente liberales en el tema. El ojo nos centraría básicamente en aquellas causas que están siendo archivadas, provisionalmente.